El concurso musical de la Diputación de Valencia, Sona la Dipu Pop Rock, ha superado este año todas las expectativas con un total de 110 grupos presentados. Tras una difícil selección, 18 formaciones noveles participarán a partir del 17 de mayo en las seis semifinales que componen este circuito de la Diputación, dirigido a promocionar nuevos talentos musicales. Una plataforma para que la música valenciana, en todo su ámbito, en este caso más moderno, pueda dar a conocer más allá de nuestras fronteras. Gracias a los patrocinadores, a los colaboradores, han tenido la oportunidad de ir a festivales nacionales e internacionales por todo el mundo y eso hace que la vuestra música sea conocida más allá de nuestra provincia y sobre todo por mitjans profesionales, como pueden ser productores, managers, que de alguna manera también están buscando talentos y que saben que en Valencia tenemos mucho talento musical y que así tienen una gran mina, un gran filo para poder encontrar lo que la gente y lo que los grupos de música quieren. En cada una de estas citas eliminatorias, solo un grupo pasará a la final, que se celebrará el 25 de julio en Segundo y que contará con la actuación estelar de Sergio Dalma. La final consistirá en un concierto de las seis bandas finalistas, donde quedarán seleccionados los tres ganadores de la séptima edición de Sonola Deep Pop Rock, que obtendrán como premio la grabación de un CD. Además, cada grupo semifinalista y finalista recibirá una ayuda de 400 euros por cada uno de los conciertos en los que actúe, mientras que la organización correrá con los gastos de sonido y luces para que los grupos solo tengan que aportar sus instrumentos. Este año, la novedad es un premio para el mejor grupo de música en Valenciano, que consiste en la grabación de un videoclip. Veteranos artistas y formaciones consolidadas del Panorama Musical Nacional participarán acompañando a estos grupos en el Sonola Deep Pop Rock 2014.